Férico, ahora sí que no sé a dónde me trajiste. Es que, comparini, de verdad yo creo que estamos un poco perdidos. Sabía, sabía que no íbamos a perder. Tengo que andar en la ciudad, no en el bosque. Es que quería darle como un tono más como natural. Férico, ¿pero estás seguro que quieres entrar acá? De verdad, sí. Pero es que esta es una cueva muy oscura. No, 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 dale, dale. Si estamos bien, estamos bien. O sea, yo cacho este lugar por cerca. ¿Comparini? ¿Comparini? ¡Comparini! ¡Comparini! ¿Luli? ¿Luli, has visto a Comparini? ¿Sabes dónde estamos? Pero Federico no sabe de qué me estás hablando. Pero mira, me viene haciendo un tipo. ¿Será él? ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Está ahí frita, Luli. Está ahí frita. Pero Fede... Aló. ¿Don Sergio? Sí. Hola, habla Federico Sánchez. Dime. Estoy achapado. ¿Cómo salgo de aquí? Mañana te voy a responder varias cosas. No, pero usted ha sabido algo de compañero. Listo. Chao. Soy paleteado, viejo. Espérate. Esto es una serie. Yo he visto esas letras. ¡Comparini! ¡Comparini! Dime algo. Mándame un mensaje. ¡Sálvame, sédé! ¡Comparini! ¡Voy! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ranti! ¿Qué onda? Buena, cortecito piquiblinders. Sácame de aquí, sácame de aquí, por favor. Ven, vámonos. Sígueme. Hola, chiquillos. Qué bueno ver caras conocidas. ¿Ustedes saben dónde pasa la de ese nodo, la micro? Ando buscando a Comparini. Oiga, ¿usted no sabe dónde estamos? No, no cacho. Estamos en la Paco, oiga. ¿Y el metro? ¿Hay metro acá, cerca? ¿No queréis que te hagamos un tour también? Ya, no soy pesado con esta tita. No, mamá. Mire, tiene que caminar como tres cuadras, pues ya iban a cortar el metro. No lo di solo a este, lo van a cogotear, pues mira cómo andas. Vos no sabéis cómo es la hueá para allá. Ay, hijo. Vos no sabéis querer, pues. Comparini? Comparini! 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 Férico, ahora sí que no sé a dónde me traje Es que, comparini, de verdad yo creo que estamos un poco perdidos